En las últimas horas se logra la captura de tres personas, las cuales se movilizaban en un vehículo tipo taxi, el cual andaban por la ciudad de Vallupar en busca de una posible víctima de hurto. Luego de presentarse un hecho delictivo mediante la intimidación con arma de fuego en la calle 18 Avis del barrio Francisco de Paula, donde fue hurtada una motocicleta línea Boxer modelo 2019 a una persona que tenía como ocupación la de mototaxista, en el mismo instante de presentarse el caso se activó el plan candado, con el fin de ubicar a los responsables del hecho y la ubicación de la motocicleta. Esta presión y esta oportuna reacción por parte de la policía permitió acercar a los delincuentes en la Manzana X del barrio Nuevo Milenio, donde se realiza la captura en flagrancia de tres ciudadanos. En la plena identificación de estos hombres se trata de Elkin José Gutiérrez de Ocupación Conductor. Este presenta anotaciones por hurto en calidad de indiciado. Yair Alonso Cueto, quien tiene anotaciones en calidad de favorecimiento de contrabando de hidrocarburo y sus derivados, fabricación, tráfico y puerto de arma de fuego o municiones, y Javier Alfonso Pavón, el cual no presenta anotación. De igual forma en el procedimiento se incauta un arma de fuego tipo revólver calibre 38, avaluado en 3 millones 500 mil pesos, y fue inmovilizado el automotor, el cual fue utilizado como medio de transporte por estas personas para la comisión del delito. Finalmente se les hace saber sus derechos como personas detenidas, y fueron dejadas a disposición de la unidad de reacción inmediata, donde deberán responder como presuntos responsables del delito de hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego.